Todo listo para que Alianza FC se traiga la victoria ante el Pereira por la sexta fecha de la liga. Nos toca ir a, ahora se viene Pereira, un partido que va a ser bien disputado y en el cual estamos con la ilusión y con la expectativa de sumar de tres. Bueno, no, modificaciones no van a haber muchas, pero estamos en eso, recuperando primero al equipo, ver el estado de salud, que el estado de salud es bueno. Y ya definir la estrategia que vamos a utilizar. ¿Los muchachos cómo se sienten ante este partido? No, bien, bien, el grupo hicimos una charla, lógicamente sentido por el resultado del partido, pero hubo muchas cosas buenas a las cuales tenemos que seguir sosteniendo y mejorándolas para este próximo compromiso. ¿Qué le diría a la alianza que está bastante preocupada con la tabla y todo esto? Bueno, no, que hay que seguir alentando, que el acompañamiento de ustedes siempre ha sido bueno y que nosotros vamos a seguir trabajando para dar lo mejor. Ya tenemos el entrenamiento de hoy, ya mañana prácticamente hoy definimos el grupo viajero y mañana trabajamos en la mañana y salimos sobre mediodía. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. ¡Gracias!